Música Permitido estacionarte, viste en el círculo de la prensa para vivir lo que va a ser un éxito teatral Estamos hablando de la parca Y ahora vamos a conversar con el con Jorge que nos va a contar todos los detalles Jorge como estas, todo bien? Bien Nico, muchas gracias Bueno, contanos, bueno, que propone esta nueva locura que se presenta esta noche Bueno, esta noche es una noche mortuoria, es una noche del inframundo El espectáculo es la parca, el musical, el enco Tucumán, es una franquicia de random creativos Y la parca es la ópera prima de random creativos En la primera producción me sedujo la convocatoria de Cintia Gómez Que es la productora general, es la locomotora de este tren Que tiene un montón de vagones, de todos los colores, de todos los sabores Me gusta lo ecléctico, esto es estética kitsch pura, esto es la biblia del calefón La parca es una obra disfuncional irreverente que en realidad se ríe un poco Porque en realidad creemos eso, creemos que la muerte en realidad tiene ese paso de comedia Es atrevernos a mirar a esta condición humana que es la condición finita del ser humano Con humor, con humor negro No cuente tanto que la gente venga porque la parca llegó al círculo de la prensa Estoy seguro que de su mano esto va a ser un éxito, así que bueno, amigo, muchas felicidades Muchísimas gracias y los invitamos desde las 21.30 a que vengan a celebrar la muerte Porque es parte de la vida Seguimos aquí en el círculo de la prensa Bueno, cubriendo este gran estreno de la parca Están ansiosos, ya queda cada vez menos, faltan 10 minutos para que la gente empiece a entrar en sala Bueno, Lu, Matías, ¿cómo están? ¿Todo bien? No sé, pero estamos muy nerviosos, pero contentos, esperando a la gente Está lleno, un personaje muy lindo que me tocó, Guadalupe Es la parejita, la mujer de la parejita Acá está mi novio Felipe Felipe, Felipe en la obra Yo estoy muerta y estoy acá en el inframundo esperando que mi novio venga a rescatarme ¿Cómo vive un actor la previa de un estreno? Y bueno, un estreno siempre es una mezcla de sensaciones porque hay nervios, pero hay ansiedad, hay ganas ¿Cuándo comienzan? ¿A la mañana, a la tarde? ¿Cuándo comienzan? A mí me comienzan 15 minutos antes y me pongo insoportable Pero se vive con mucha alegría, por supuesto, con mucha alegría y con mucha expectativa Sobre todo porque trabajamos un montón y el espectáculo está buenísimo Y bueno, contanos vos cómo estás viviendo tu personaje Y bueno, yo nerviosísimo, pero muy feliz de estar acá Ya estamos a minutos de salir a escena y bueno, quiero cargar de energía porque hay que salir con todo Le contemos a los tucumanos por qué no pueden dejar de ver durante todo septiembre la parca Porque es una obra diferente, es un musical totalmente diferente a los que están acostumbrados Hay mucho Broadway acá, mucha cosa de... Pero esto es un musical que desestructura totalmente lo convencional, digamos Acá hay personajes que están totalmente muertos Una cosa que vas a ver mucho color, muchas luces, mucha buena energía por sobre todas las cosas Los esperamos para las próximas funciones, ¿cuándo es? 15, 16, 22, 23 de septiembre acá en el Circo de la Prensa Mendoza 240 ¡Suscríbete al canal!